Muy buenas, mi nombre es Axel Neumann, gerente de INECO Colombia, representante de Sorema Italia, fabricante de líneas completas para el lavado de desperdicios plásticos de post-consumo. Tenemos soluciones integrales para reciclar películas agrícolas y también la botella plástica de PET, que es un tema que se ha difundido mucho en los últimos años, porque aparte de ser un tema ecológico, también es un tema económico. La línea consiste en los diferentes módulos, desde el abridor de pacas, el trommel que hace la separación de las botellas, la línea de selección manual, la línea de selección óptica automática, el molino triturador, la línea de enjuague en caliente, los sistemas de decantación para separar las tapas y las etiquetas para obtener finalmente un flake que después tiene que pasar a otro proceso de descontaminación para ser apto para contacto con alimentos. En cuanto a los sorteadores ópticos, la tecnología que estamos ofreciendo es la de NRT de Estados Unidos, que hace la detección por transmisión estando la botella al vuelo y con ese sistema logramos las mejores ratas de la industria para lograr un porcentaje bastante, bastante alto, casi del 99% de selección y descarte de lo que nos sirve.